¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? 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 Es una grabación independiente. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? 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 los homosexuales y se regían por una asamblea general, sin embargo empezaron a descubrir que la asamblea general es fácil mayoritar, entonces, ah bueno, bien, en la asamblea general se nombraron representantes delegados, empezaron a descubrir que los representantes delegados en su práctica de administración se iban separando de actividad creativa, es un microcosmos de problemas de gestión general para todas las razones, en los casos, entonces tendrían que rendir cuentas y regirse por la asamblea general, pero entonces para también evitar las mayorías, tú, cada alguien se puede autoproponer sin respaldo de nadie para ser delegado ante esa comisión central y para generar contrapresos, entonces también un tema que me ha relacionado mucho son las formas de autogobierno de estos espacios, que hasta hoy en día perduran, otro caso importante allá en Dinamarca es Cristiana, que en este caso es una zona militar abandonada que toma los índices y es una comuna, y otro caso interesante que platicamos quizá después del descanso es el tema estructural del Choco, que se inaugura en el Museo del Choco como un lugar, en 1980 con la Nación de Santos y el acceso a la información discográfica en el Distrito Federal, en el Museo del Choco organizaron un encuentro de milómanos, de música no comercial, no comercial de la clásica, blues, folklore, todo hasta ahora, entonces se juntaba a la gente a exhibir en mesa sus discos, su colección de discos, revistas o libros relacionados con la música y podías intercambiar, sin dinero. Esto fue un experimento que se les fue de las manos, el caso es que a tres semanas crece muchísimo y además empiezan a llegar a los roperes, pues vienen a los roperes, al lado de que muy poco tiempo ya se van a un lugar en el mercado, un tiandis de la música en Chocan. Eso vino en 1980, en 1983 crece tanto, y que salían del museo y se ponen en las calles enfrente del museo, digamos, las dos de arriba son fotos del tiandis dentro del museo, se llamaba primer tiandis de la música, pero si mal, leo mal, si bien. Abajo, a la derecha es cuando en el 83 tiene que ponerse enfrente del museo, lo que se va a ir es la fachada del museo, a la izquierda ya son los 90 con los seres, en una foto de acercamiento del trueno. En el 83 están hasta el 85, en la calle están hasta el 83 hasta el 85, hasta que los vecinos protestan y los echan de ahí, que empieza toda una alienación por toda la ciudad. Patética. En 1985, con el terremoto de la ciudad, se reciben una especie de tregua, porque las autoridades estaban arropadas en otras cosas, y sin embargo coinciden en sus negociaciones en las delegaciones, no sé si se hicieron las delegaciones aquí, pero son los lugares de administración regional de las ciudades, se empiezan a encontrar con la activación, con los contingentes de los damnificados que iban también a exigir sus condiciones, y según los testimonios que yo he recabado, empieza a tener una postura de compra de conciencia y de politización, de cómo manejar la prensa, de cómo organizarse, empiezan a darse cuenta lo mismo que hablaba yo de Austria, nombran a representantes, pero la asamblea general tiene que decidir cómo haces, porque las autoridades querían dividirlos y ofrecieran los representantes tremendas, pero que se exigieran de nosotros, para volverlos a un damnificado comercial más. El hecho es que empiezan a generar también esos contrabas, pesos de poder al interior, y forman la cooperativa, ya se llaman además damnis cultural del Cho, porque si le ponen la palabra cultura, se defendían, en cuanto a legitimidad de general, damnis callejero cualquiera. Recordemos que estamos en la época de partido hegemónico, donde para vender, que ese es otro de mis argumentos, para vender, creo yo que en México tenemos un país sin participación ciudadana, a diferencia de otros países, producto del terrorismo, pues, en el sentido de que para vender chifles o tapos en una esquina, tendrías que estar afiliado a la SENA OPEC o a las organizaciones gubernamentales de siempre, y eso desde el punto de vista inhibe la participación por lo que todo era corporativo, vertical, etc. En cambio, el Choco es el primer día que hay que aligiar independientes de la ciudad, no sé si del país. Eso nos llevamos a votar incluso con la campaña de salirse a votar. El hecho es que ellos generan además sus brigadas de vigilancia. Las brigadas de vigilancia eran para evitar que la gente viviera en las zonas del mercado, y fumar a marihuana, la mexicana no cubana. Argumentos parecidos a los de la cultura cristiana en cuanto a que estás limitando la libertad si es que estás a favor de que la gente pueda beber a fumar. Pero finalmente se entiende por el contexto mexicano, ¿no? Dos, estas brigadas, que significaban por la comisita, lo que hacían era ver cuando venían lo que ya se llaman paneles, camionetas de policía que se iban acercando, entonces decían, ah, ahí viene la raza, ahí viene la policía a apañar, ¿no? Y si apañaban a uno, pues ya iban todos contra ellos. También la brigada de vigilancia invitada que llegaran fotógrafos a sacar fotos, porque iban, sacaban a los estrafalares o los góticos, y aparecían en los periódicos en rota roja o en rota marihuana, y están asociados a un crimen, ¿no? Entonces empezaron a, ah, ¿qué es esto? Otra cosa importante, ¿no? Otro de los, o los grandes regalos de todo esto es la autonomía, la autonomía de forma buena no existe, siempre estás negociando, ¿no? Entonces el ejemplo que tienes hecho que es muy interesante, ¿cómo empiezan a negociar con estas brigadas, con la realidad contestual, ¿no? En fin, todo esto me lleva a mí para poder plantear utopías, que le llamo yo a la morita. Imaginemos una compañía de danza joven o de teatro emergente que rentaba un galerón en algún barrio no gentrificado todavía, sí, sí, conocemos, todos sabemos lo que es gentrificación, ¿no? Por lo tanto, pues, para claro, una rata de artilleros muy barata, la ayuda de esta compañía de danza o de teatro podría montar una barra de bebidas con hermesas y armar una tarima para presentar sus coreografías con cierta periodicidad. En fin, un poco inspirado en el modelo de la última cartelada de La Palmancha, la idea es que estos lugares con estas licencias puedan ser autosustentables y estar sujetos, digamos, a la corrupción, es la utopía, y a todas estas presiones legales que hemos visto. Y, como tal, logro comparar yo con foros parecidos que han existido en otras ciudades del mundo, donde existen otras legislaciones. De tal manera que fomentar la independencia no significa chicar el gasto público en cultura para adelgazar el Estado. Por otro lado, la radio creativa y comunitaria, los foros culturales independientes, los bares culturales o culturales relacionados con espectáculos de revistas, las publicaciones, los fanzines, los discos independientes, la música alternativa mainstream, las realidades independientes, etc., pueden considerarse también como viques de resistencia ciudadana contra los avances del autoritarismo monocultural, ya sea producto del gobierno o de la monoculturalidad producto de la congregación que impone el libre mercado. en fin, quizás yo creo que aquí lo cierro para después pasar a un tipo de reflexión. sí me preocupa mucho porque sí considero que lo que creo que es casi una argumentación como política que tiene proyectos culturales como la tumba que allí nos platicaba, pues se han interpretado estas realidades con matices distintos, pero sí siento que allí, salvo la articulación y la regulación política, no hay como que mucha importancia, ¿no? Entonces esperemos que en la siguiente parte donde haya preguntas pueda haber, este, mayor conformización, ¿no? no sabe por dónde entrar. Muy bien, bueno, pues entonces, muchas gracias José Luis, vamos a, antes de pasar a comer, nos gustaría desarrollar un diálogo, podríamos empezar con cualquiera de los que estén en esta sala, y terminando, podríamos pasar con las personas que están en Skype o que están en videoconferencia, ¿no? Entonces, que no tienen la palabra los presentes aquí, bienvenidos, aunque llegaron un poquito tardes, estoy muy contento de verlo, ¿no? Estamos contentos de verlo. Bueno, este, bueno, conozco a algunos amigos japoneses que vinieron a México por diversos motivos, para ser luchadores, profesionales, artistas, y también académicos, pero en mi caso académico, hemos batallado tener, digamos, este, dedicarnos de nuestras actividades de tiempo completo. Lo que, escuchando tu presentación, estaba, este, entendiendo qué tan difícil, hoy en día, en México, este, ser músico, artista, de tiempo completo, ¿no? Este, eh, eh, y para entender estas dificultades, eh, eh, me parece, interesante analizar, eh, eh, el ciclo de vida y también movilidades, eh, laborales o trayectorias. laborales que los músicos y los promotores culturales han tenido a lo largo de su carrera, entonces no sé si quieres dar algunos ejemplos, por ejemplo en tu caso es evidente, movilidad, laboral, has tenido muchas profesiones, muchas participación en la gestión cultural y también, pero la necesidad de tener, por ejemplo, ingresa estable o crecimiento, tiene mucho que ver también con la etapa del ciclo de vida. Bueno, yo también pensaba sobre estas dificultades, en cómo se ha construido también un cierto estigma con este género y que eso también, no sé si tenga que ver con este acceso a algo más allá o más arriba, porque bueno, se ha habido que construir también, pues desde contextos donde ha habido conflictos, o sea, desde la contracultura, esta parte de la contracultura, entonces no sé si esto también tenga que ver o sea una respuesta al estigma que se ha tardado. Bueno, esto último, si a mí me gustaría nada más, voy a hacer un comentario, me gustaría tu opinión. Luisa Fernández, que tenemos aquí presente, organizó el abril pasado, el 2014, un evento sobre, no sé, una suerte de evaluación de la situación de la música norestense, en un sentido un poco amplio que incluía parte de lo que tú estás exponiendo, y ella me invitó, a mí se me ocurrió compartir un documental sobre cómo se hizo la Ley Nacional de la Música en Argentina, y ahí se narra, vamos, de manera muy breve cómo los grandes intereses corporativos proponen una ley a través de la Cámara de Diputados, la ley se aprueba, los músicos saltan y el presidente les concede, bueno, si no les gusta la ley, hagan ustedes una ley, ¿no? Entonces hay unas escenas que a mí me parecen como llamativas, ilustrativas, un poco de lo que creo yo que falta aquí. Están los músicos divididos en áreas de trabajo para, pues no van a hacer la ley, van a poner las ideas y luego un equipo legislativo es el que hace la ley. Siento que en buena medida hay mucha conciencia, por ejemplo, en esta ciudad al respecto de cosas que faltan, pero hay muy poca en el sentido de, pues, ¿por qué no nos organizamos y hacemos grupos de trabajo? Yo te he escuchado aquí ante los senadores y, pues bueno, hay en ti propuesta, hay locuacidad, hay coherencia de argumentos, bueno, pero aquí en Monterrey, aunque existe conciencia de alguna de las necesidades, esa en particular me parece que resalda, porque es un poco a donde tú estás o muchos de los quienes tú expones van terminando. Hay que hacer entonces una ley más, o sea, hay que apropiarnos del conocimiento para exigir una ley que sea más aplicable a las diferentes circunstancias de cada uno de nosotros y que no beneficie sobre los grandes corporativos o también beneficie sobre los propios políticos que van a gestionar esa propia ley, ¿no? Que nos beneficie a nosotros, ¿no? Eso, yo no sé tú cómo lo ves en otros lugares del país, me gustaría saber. Yo lo veo así, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Bueno. Estás anotando el parálogo, darle un parálogo, para abordar un poco en ese sentido. Yo creo que la hipótesis que me ocurría es que estamos todavía mucho en ese interismo en el que tú hablabas, ¿verdad? De esa maldita herencia brillista, en donde no obstante tener el único modelo que va a meter, por boca de la circunstancia, no sólo del país, sino de Latinoamérica. Tenemos un modelo verdaderamente democrático de consejo, porque en el Consejo Nacional es un consejo, en un lugar donde los corócratas están elegidos. En CONAT está hablando de... En el Consejo para la Libertad de Nuevo Llón. Aunque tenemos ese modelo, aunque muchos de los que estamos aquí somos fundadores, a menos en la generación, aunque hoy, pero estuvimos en toda la dinámica que precedió al instituir el CONAT, de todas las reflexiones en torno a las características que debían tener. Sin embargo, a la hora de ser un muestro en el ejercicio, ahí le fallamos. Le fallamos en el sentido de que, uno, no tenemos una práctica previa de organización, aunque sí de lucha de alguna manera calcada aquí, seguramente desde su trinchera. Pero a la hora que se instituye el CONAT, yo sentiría que hay como que está se cuidando de esa preocupación de cuidar la chamba. Y está asociada a lo que es esto, o sea, generalmente, la sobrevivencia. Y mientras no desvindemos de alguna manera el pensar que quien tiene un presupuesto para la cultura, o quien lo que es, es el que nos va a dar la chamba, pues no le vamos a dar la valla al problema, en el sentido de que nosotros somos quienes estamos en esta institución, y somos quienes debemos de ir viendo cuáles son las contradicciones para actualizarla, o para, ¿qué se lo explico? Es decir, para seguir siendo esos actores, esos activos, y no solo quienes ya tenemos una actividad, pues contrátenos a todos, porque son muy bien chingones, y de los de chapa para sobrevivir. Entonces, en eso siento que nos torpezamos, nos quedamos ahí. Habría también que explicarle a Pacho y a Katy, a Luis un poco con arte, qué es y cómo funciona. Básicamente es una institución de cultura que tiene dos ramas, una de ellas es, digamos, burocrática, vertical, y otra es por gremios de diferentes artistas, entonces en teoría, se supone que cada gremio discute con sus pares políticas y propone políticas y para ellos tiene una parte del presupuesto, que ahorita yo no sé si es cada vez menos o cómo es, pero obviamente no es la mayoría, pero es una parte del presupuesto. Entonces, ínfima. Entonces, al menos la capacidad de reunirse y de proponer y también de llevar a cabo algo vínfimo, es algo que al parecer no está en ningún otro lugar de sistemas de cultura oficiales. Bueno, no sé si hay algún comentario más, sino para pasar con Katy, Jaime, vamos a... Yo tengo una muy gran pregunta. Sí. Este, la categoría, digamos, de tribalismo urbano. Este, yo soy de una generación en la que, pues, estábamos, 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 y que es, ¿no? Tribalismo urbano. Sí. Eso es de las tribus urbanas, ¿no? Que al final de cuentas tiene que ver con esto de que hablabas de, hablabas de consumo de valores, pero yo agregaría ese consumo. O sea, toda la toma, toda esta normativa que hace de, de, de experiencia del rock. Digamos, fue la primera, ¿no? Luego llegaron otras de la misma manera, ¿no? Con esta misma estructura, esta infraestructura de, de industria, ¿no? Llegaría luego, pues, el rap, llegaría... Todas estas músicas que, que son, que provienen de experiencias muy, muy, muy precisas, ¿no? Del cual es muy preciso, en el caso de rock, que es, es, es música negra todo esto, ¿no? Este, bueno, ahora veo que toda esta cuestión de las tribus urbanas, pues, con educación digital, o sea, se está de la mano, digamos, y eso. O sea, eso es una, una, una cuestión, digamos, contracultural, pero eso es ya del siglo XX, se me hace del siglo XX. Entonces, este, cuando se habla de, de gestión cultural, digamos, en esos, en esos momentos, pues, tenía más o menos claro que, no sé, qué sujetos, qué estilos de vida estaba, estaban allí, digamos, vivientes. Y ahorita la cosa es que creo que están, están, no tienen lugar las, o sea, no hay, ya hay tribus urbanas, ¿no? Y estas, todas estas cuestiones también, toda esta cuestión también tiene que ver con los géneros y los subgéneros, habladas de los subgéneros. Todo esto se me hace con una relación bien, pues, no sé, muy, 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 muy fuerte, ¿no? O sea, hay más, hay más géneros musicales, pues, hay más tribus urbanas. Hay pocos, hay escartos, etcétera. Entonces, ¿cómo afrontar la gestión cultural cuando no hay, digamos, esta discusión, ¿no? ¿Para quién se hace trabajo? Eso hicieron suerte. Ok, si quieres responder y ahorita damos otra ronda. Bueno, un poco, cuando hablo de, al principio hablaba de vida cotidiana, es porque me parece muy interesante separar profesionalidad, profesionalismo de, 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 del sistema, de star system, de, de fama. Y ponía, y yo en algún momento el ejemplo de los grupos grupoeros o conversantes que se van anunciando en las barras de los pueblos, y, y, y tocan a casa toda la vida, porque, pues, hay, bueno, piensas en todos los pueblos. Y muchos de esos grupos nunca aparecen en la tele. Este, a diferencia, a diferencia de, de los artistas que aparecen en la tele, que creen, en México, creemos que para ser profesional que es el famoso, ¿no? Entonces, yo creo que sería bien interesante poder establecer esos estudios, y, ya, yo no lo tengo, ¿no? Que, de, opciones laborales de largo plazo para los músicos, este, lo que sí es un hecho, creo yo, que se puede ver es que la mayoría tiene que acabar trabajando de otra cosa distinta a sus proyectos, yo también lo dije, y ya fuera tocando como pianista de una estrella, o de asalariado de otra cosa, o de otra cosa, lo que llamamos hoy en día precariedad laboral. Y esto me lleva a otra de las reflexiones, que quizás en la siguiente sesión vamos a practicar, y esta idea de la noción de economías culturales, emprendedurías, también nos corre el riesgo de llevarnos a legitimar la figura de la precariedad laboral. Si tú lees las descripciones de lo que es ser un trabajador precario, pues es un trabajador goreño o un freelancer, ¿no? Que siempre hemos trabajado así, salvo los que se profesionalizan y pueden vivir ese trabajo, que México casi siempre va de la edad, no, ya mi sitio, reitero, de la fama. Entonces, habría que, por un lado, hacer esos estudios, vamos a tomar, yo sí creo que la gran mayoría de la gente de la que yo estoy llamando, bueno, yo creo que siempre en Marita Bicinada trabajaba de analista, así lo llamaba, en el INA, actualmente en el INA, que era el sabor más bajo de una oficina burocrática, o sea, me tocaba transcribir los informes, las estadísticas, que nunca entendía yo para qué eran, y sufría yo mucho, y el guitarrista de Marita Bicinada original, no era el actual, era el chofer y el director de vino, y el chofer fascinaba, porque ahí invitan a las tocadas, y tal vez, entonces, la historia del trabajo cultural es trabajar siempre de dos cosas, o de muchas, la definición del emprendedor, o de la precariedad laboral de las estadísticas, y más adelante, le doy la definición de alguien que propone, que en vez de hablar de emprendeduría, salimos de institución proyecto, en el sentido que la forma, el proyecto, el trabajo, el proyecto efímero, freelancer, contratado por una corporación, por un proyecto, se ha institucionalizado, hasta la que hay un patrimonio, o sea, yo me la vivo trabajando en proyectos, sin seguridad social, sin medios laborales, sin género antigüedad, y ese es el gran peligro de la moda, la economía cultural en México, que por un lado, desmantela las políticas culturales, incluso en sus partes benignas, o sea, toda esta centralización de las políticas culturales verticales, como usted tiene un poste revolucionario, tiene cosas buenísimas, y otras, que el movimiento horror vino a cuestionar, que habría que superar, pero la superación no pasa por desaparecerlas, y por ver que todo sea financiado, por el mercado, o los patrocinadores, o los corporativos, por un lado, habría que hacer esos estudios, creo que la proporción va a ser esa, que tienes que dominar, las insólitas imágenes de Aurora, que son en la decencia de Caifanes, estuvieron tocando para, se me acaba de olvidar el nombre, ahorita les digo, un mundo nosotó la estrella de televisión, la voy a discutir, es, para poder tomar sus instrumentos, no sus instrumentos, ya después lo dejaron, pudieron tocar con los sueños, después que van, entonces, vaya, el peligro es institucionalizar esta versatilidad, luego, lo del estigma, pues, en Chela, yo creo que ustedes aquí, por la cercanía, y la procura, tienen muchas ventajas, igual que en Tijuana, que nosotros les conocemos en México, pero me gustaría conocer la realidad de Monterrey, en México, en México, lo que, sí ha cambiado un poquitito, es el estigma hacia los roqueros, un poquitito, productos de Monitiales, de Choco, con todos estos públicos, que son los chamos bandas, los arrabales, etc., aquí ahorita, saliendo del hotel, parece insólito, ver a la policía, a dos chavitos bellísimos, así, les estaban estrucando todo, y ya, no me explicas que eso es de todos los días, este, hablo del pánico moral, en algunos textos, que es esta idea del joven, que asusta, la operada que asusta, y las reacciones de pánico moral, y generas, este, toques de queda, en la noche, para que no salga los chavos, etc., como que en todo, en muchas lugares del país, sigue siendo eso, ¿no? Pero, lo interesante compararlo con México, es que se ha, eso se ha mejorado, bueno, yo, a mí me levantaba la fila, por el arete, en 1977, que no había mucha gente, casi nadie con el arete, con el arete, y yo, me acusaban de, narcos satánico, ¿no? Este, ya no ha mejorado, pero no ha mejorado, todo esto otro, o sea, yo creo que lo de la estigmatización, es un agravante, a estas formas, otras, esterodoxas, por eso, hago mucho, me entengo mucho, en el arcano de jazz, porque es jazz, y también, los hostilizados, por eso, me tuve, las carneses estudiantiles, de rock and roll, y la lectura de esta empresa, va asociado a la, a la independencia, en México, ser independiente, es lo que no, no se ha permitido, teóricamente, y hoy en día, se dice que sí, siempre y cuando sea, a través de las mediaciones, del gran caso, te puedes ir a divertir, a las nácesis, toquetecas, establecidas, que siguen otra lógica, no la lógica, de estos proyectos, que apelan, a la autosustentabilidad, a generar comunidad, a generar valores comunitarios, que es otra lógica, entonces, yo lo consumo, perdón, que era el consumo, que era el consumo, yo hablo de consumo participativo, de consumo creativo, que lo veo, desde la invención de, de la mezcladora, es un invento, es un taller, de donde hay una corporación, o la idea del DJ, del scratch, del DJ, pues, es alguien que decidió, que, la empresa, te haría un torramezo, para que de vueltas, así, y un baboso, de por qué chingados, así, y entonces, descubrió que es un rollito, y se volvió un invento, que para mí, no representa un campo, de lugar a nuevo, o sea, la fiesta de DJ, no existe en historia, porque, requería la invención, del cilindro de cera, que fijara el sonido, en una grabación, y para que se pudiera inventar, las que dice, la música, no un vivo, entonces, este, esta tensión, entre tecnología, como un hipo, sin caer en una celebración, en el lateral, de las novedades tecnológicas, que no lo creo, las tecnologías, son problemáticas, pero, no es, que, este, que estas tensiones, existen ahí, y si creo, que finalmente, un producto industrial, se puede subir, su verticio, al grado de generar, campos culturales, no todos, este, eso me parece, bastante, también, interesante, después, la industria, lo absorbe, lo institucionaliza, y otra vez, y tienen que ver, otros sectores de regeneración, las tendencias de cultura, todos esos hallazgos, en cuanto a la ley, en todo el país, no lo sé, yo sí creo, que hubo un cambio de mentalidad, en algunos sectores, de la Universidad de México, que se atrevieron a pensar, en cambiar la ley, yo creo, que es un gran avance, ¿cómo? ese es el siguiente problema, mi experiencia, con las organizaciones, es que, primero, me invita a ver, como un elemento especial, ya que yo me vuelvo funcionario, pues ya no, pero limitado, como amigo, por un lado, se tardaban años, discutiendo, como en la asamblea estudiantil, no sé cómo se acabó, pero las asambleas estudiantiles, es medio, pues, media hora discutiendo, si la coma va ahí, o va ahí, y hay que votar, y ya que vamos a tomar, hay que receso para comer, entonces, por un lado, yo les decía, no, mejor una lista de problemas, describan sus problemas cotidianos, para que la problemática, se vuelva demanda, necesidades, y esas necesidades, demandas, entonces, problemas, probables, soluciones, necesidades, demandas, y luego, ir con alguien, que vale que la técnica pública, que lo traduzca, porque nadie, nosotros no podemos redactar, a alguien, punto, ahí la otra postura, en contra, es que, quiénes, cómo pagar ese abogado, y dos, pues, que tal gente, de la asamblea legislativa, lo pone gracias, no, yo no tengo, por qué dialogar, con los diputados, pues, si vamos a cambiar la ley, hay que hablar, en la isla, entonces, todas estas tablas, fueron problemáticas, y luego, este, que se empezaron a separar, entre ellos, entonces, ya la ley específica, ya hay algunos modelos, para la posición local, por eso decía, que la discusión, tiene que ser bien local, o sea, para México, ya existen propuestas, pero, por otro lado, llegan los diputados, que ya saben, que existe esto, y cuando están en campaña, es un gancho fabuloso, de la política cultural, y también, mi costura, es, venganse, van a pasar una ley, que no han consultado, con los que están operando, los espacios existentes, no pueden, pues, el director, porque van a generar candados, que los impuestos, no van a tener que cerrar, porque ahora además, ya están, ya les hicieron su ley, pero no pueden operar, de acuerdo a su lógica, entonces, ese diálogo, de los que saben, de Kislavi, y los que operan, los espacios, no se ha dado, sanamente, yo creo que se tiene que dar, yo creo que es de compromiso, digamos, a mí me invitaban, en lo primero, como amigo, pero, si es un trabajo, de tiempo completo, hay que comprometer, que a trabajar con los hijos, yo me tendría que grabar, para decir cómo, o tratar de pensar cómo, pero, ahí hay un problema, pero me parece, que era la base, decir, las leyes, las ponemos en el sector, lo que cambian nosotros, y se traté, de que fueran más influyentes, y sí creo, también, esta doble, esta esquizofrenia, que está en dos canchas, las leyes, políticas públicas, no sé cómo llamarlo, y de repente, también, que la figura, del Foro Cultural Independiente, u otras, que podamos definir, al realizar, los estudios, en las escenas culturales, de cada espacio, de cada ciudad, sean sujetos, del fomento cultural, ¿cómo? bueno, si yo me imagino, que dos chavos, de Barrio Bajo, rentan este galeón, porque no tienen, al papá, que les coste, una panadea, o en su barra, apegan a ese proyecto, para que, hacen su proyecto, cultural, lo ponen a consideración, se ve que si es real, porque también puede, entrar un portugués, en el salón, pero, y entonces, le dan su licencia, de alcohol, generan residencias, con artistas, de otras ciudades, de otros países, a lo mejor, se les hace, aplican, para apoyos, de excepción de impuestos, para inversión, de un año, a dos años, habré que estudiarlo, este, aplican para becas, por proyectos comunitarios, ¿no? pues, que estarán aquí, porque bueno, si yo les escribo, el proyecto, de Nacho Pineda, del Foro Cultural, tiene un señor, de historiográfico, de peliente, quería ser un comedor popular, quería ser un consultorio, de medicina alternativa, o sea, son también, como que, muchos de los proyectos, de casi 360 grados, ¿no? Por eso, también para mí, es importante, salir de la producción, exclusivamente, de rock, ahorita, ahorita, lo voy a deducir a rock, porque, me dijeron que era más, el tema musical, pero bueno, este, o sea, entonces, Nacho Pineda, podría ganar, y afectar a la fundación, no sé qué, para que, de una beca internacional, para un proyecto de salud, en el consultorio, si me explico, se abren toda una serie, de posibilidades de gestión, pero aquí estamos luchando, primero, por la ley, la licencia, ¿me explico? Entonces, yo sí creo que esto podría funcionar, este, pasando por ese, es el primero, empezar a pensar en las leyes, que te están afectando, para cambiar. Este, lo de los greños, pues aquí, ¿qué greños son los que están en el, con arte de aquí, había que ver, y a ver que si no se faltan los greños, porque hay menos sectores, o agentes culturales, en el juego, no sé, yo de repente pienso que en el Conaculte, había que cuestionar, también, esas cosas, incluso las mecas vitalices, este, a los grandes consagrados, ¿no? Sí, claro. No a todos, porque algunos se necesitarán, pero otros que ya son megafamosos, a lo mejor a ver, pues, donan a la, para los chavos. En fin, habría que revisar también la política estructural, que no lo tenemos. Y luego de las tribus, yo estuve casi siempre en contra de la noción del tipo urbana, ¿no? porque, porque, describo una forma de organización comunitaria, espontánea, que es aplicable a los banqueros, que es aplicable a los clubes de élite. sí me explicó, o sea, ¿por qué hay tribus urbanos, a los que traen los pelos parados? ¿Por qué no los que se arruinen con corbata, o que se van a jugar un gol? ¿Me explico? Entonces, yo decía que una forma de exotizar y abrir la puerta a la exotización, a la estigmatización de las culturas. Lo que también me he dado cuenta es que ahora, mucha gente que, en los ochenta y noventa, estudiaba las culturas, y contribuía que eran tribus urbanos, es porque estaban estudiándolas, buscando la identidad, definir la identidad. Para mí, es un problema, ¿no? Hablábamos eso ayer. ¿Qué es la identidad? Bueno, cierro esta primera idea. Ahora, estos estudiosos hablan de nuevos sectores culturales provenientes, como Néstor García Cancini publicó un libro, que se llama Algo por el estilo, ahorita lo tenemos por la ficha. No son nuevos sectores provenientes, solo porque producen, bajo estos esquemas que hemos escrito aquí, son viejísimos, eso es mi interés, hacer esta genealogía. El problema es que ahora, los antropólogos no buscan sus identidades, buscan agencias culturales, pues las encuentran. Y entonces, hay buen nombre, emprendedores. Hay que cuestionarlo, ¿no? Por un lado, está la novedad, es la novedad la cuestión. A veces, en el caso de Cancini, se habla de tres sectores, pero, ¿se habla de qué? Tres sectores. Tres sectores. Entonces, tribu urbana, producción cultural bohemia, emprendedores, agencias, o sea, producen valor. No solo se visten raro, producen valor. Tres sectores, general, tendencias de mercado. Está cabrón. No sé si me explico, desde dónde están pensando. Entonces, yo discutía con ellos, porque soy amigo de ellos, ¿no? A mí me invitaron a la presencia del libro, y les decía, es que, no todos los proyectos culturales se reúnen para generar tendencias de mercado. Se generan, se reúnen para 20.000 problemas, y me decían a Marisa, sí, pero los que yo estudié, algunos de ellos sí se llaman a sí mismos, pero me decían, tres sectores. Y sí, pero los estudiaste en la Condesa, no sé si todos saben lo que es la Condesa, el barrio identificado de México, donde están los hipsters. Vete a Ciudad de Sacuatorre, vete a la economía del museo, ahí no están pensando en ser tres sectores. No son, ¿cómo le llamas? Acá me voy a dar el nombre, que le llaman, con claves de la condición cultural, que generan proyectos para los corporativos. Entonces, yo sí, me cuestionaría la, las herramientas que se usan para estudiar las identidades juveniles. Sí creo que no solo son identidades, siempre han sido muchas otras cosas. Sí creo que tratar de, el problema de buscar identidades que casi siempre se busca fijada en el tiempo, que no existe, no hay identidad. Tú no puedes definir a punk. Desde el principio, el punk inglés está peleando por el punk gringo. Está luchando por la autenticidad. Y luego, el punk mexicano, igual, Daniel O'Reilly, tranquilo, que graba el primer disco de punk en México de los 80 y tal, de 79, pues es de clase alta. El Trasher, o los de Rebelde Punk, de Barrio Bajo, ese de allá arriba, es otro punk. entonces, ¿cómo lo vas a aplicar? Y luego, entrevista a Ted Trasher, no en 1985, sino hoy, en el 2015. Me encanta, mira, y a las dos veces que llego a la edición del Museo del Topo, que es un museo asociado a las escrituras, después hablaremos. Recibo un correo electrónico a la edición del museo de, se me dio el nombre ahorita, pero digamos de José Luis Vargas, para avisarle al director José Luis Paredes, que el sábado tal, a tal hora van a tomar el pato central del museo para hacer un intercambio de viniles, en protesta del tenis de chopo que ya se volvió un mercado comercial convencional, y en honor al espíritu original del tenis de chopo que surgió en el museo. No se preocupe el director, no van a entrar al museo ni a los baños, para eso se van a cruzar la calle del bar tanto. Yo les digo, ¡guau! ¡perfecto! Vamos a registrar eso, comuníqueme con este chavo. ¿Qué onda? Oye, lo podemos registrar si ya llega el museo, en el tránsito, y él dice, ¡eres el pancho! O sea, lo que voy es la identificación del tema, pero lo que quiero yo ya es, este chavo, ya establecimos relaciones y estamos abriendo todo un proyecto en el museo como los PONS de antaño, es muy diferente él mismo a antes, o sea, él mismo, ¿qué onda? O sea, la Anna Puck, la que sale en Alma Puck en la película sobre los PUNS de Sam Minder, se fue después con los erotistas y se metió a Indy Media, trae su credencial de periodista, y Indy Media es esta, donde todos pueden ser con responsable, orgullosa y ahora es activista cultural, ya no tenemos para los parados, pero se reúnen a discutir de qué es ser PONS, ellos tienen que ser PONS, etc. O sea, me parece, o lo indígena, presentamos un libro de, ya para cerrar, el NO-PUNK, el NO-ROCK en el museo, y en la narrativa de estos estudios es como el comecitos muy padres, había un constante conflicto, entre la dentro y la afuera, entonces decían, este indígena Sopsi, mezcla sus tradiciones propias con influencias que vienen de fuera. ¿Qué es lo de fuera? Si él creció escuchando heavy metal, su papá, ranchera, y su abuelo las tradiciones musicales de las ceremonias rituales, para él, lo propio es heavy metal y lo de afuera es lo otro, lo mismo en Ojo. Me tocó hacer el proyecto de José Manuel de Valenzuela de Paso del Norte, y estaba en Puebla. Aparte, yo conocía los del Norte y decían, los que fueran al Norte. Entonces, ellos, Pepe Mop y Vosfix y Fusivo y Vosfix ahí eran técnicos. Todos los noventas eran técnicos. Esa era su música cotidiana, con eso crecieron. Desde luego yo era por este analizo, yo era la banda, la música de banda, pues él es el núcleo que yo le hago en ese prólogo, ya no sé si escribí, pero la escenografía, pero su música era la escena tecno, la identidad era la escena tecno-alemana. Ellos declaran que descubren la posibilidad de la fusión cuando escuchan al señor Cócoro, que es este alemán que hace fusión de mango en Chile. Dicen, pues ¿por qué no fusionamos algo nosotros también? y luego cuentan cómo cuando distribuyen las grabaciones de banda, no recuerdo quién, hay quién en el libro, las oí en el carro, pero con los cristales subidos, porque le daba algo en esa que en los semáforos se me juntó y se escucharon oye esa música, que está asociada a otra cultura. Ustedes lo saben muy bien. Entonces, ¿qué es lo propio? ¿Cuál es la identidad? Siempre existió ese problema. Lo que hacen las redes sociales es que lo acelera y lo vuelven más problemático, ¿no? Pero me parece súper interesante tu planteamiento porque sí creo que hablar de identidad es problemático. Hay que hacer lo que va a ser pero hay que cuestionarse los resultados, lo mismo de emprendeduría y lo mismo etcétera. Bueno, no sé si en Texas tienen algún comentario o alguna pregunta. ¿Nos oyes? No sé. No. 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 que tiene que tu Estado, se lo indica perfectamente, que tu Estado organice manifestaciones culturales que son en muchos aspectos paradigmas alternativas a él, que el Estado, que es una de estas administraciones, me parece que son contradictorias que son antagonísticas a la política oficial, que nada de ahora sería, ¿entonces para qué? Por lo tanto, sea un conflictor o pensador, o tal vez una conexión entre la institución de la ley, o la ley clica, que también me parece que es un algo paralelo a la intención un poco, tal vez, revolucionaria, o un poco contentatoria, y muchas de ellas no hay que hacer. No, 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 si los escuchamos, ahora les va a contar. ¿Puede estar José Luis? Sí, José Luis. No, yo le estoy preguntando a Luis, ¿cómo se llama? Santana. Sí, Luis, ¿estás ahí? No, ya se fue. Bueno, entonces adelante, José Luis. No, no pretendo nunca jamás que el Estado organice las expresiones culturales independientes. Al contrario, casi, casi que se abran espacios para la acción independiente sin tener que estar dependiendo del Estado. Eso pasa por la posibilidad de pensar leyes que abran esos espacios, como puede ser la ley para un establecimiento, un foro cultural que se automoderme cumpliendo ciertos requisitos. Por otro lado, no creo que exista la independencia cultural y la autonomía pura, concretamente aislada del contexto ni de los poderes. Entonces, por más donde grado que seas, siempre estarás teniendo que negociar, de alguna manera, no sé, eso ya lo había dicho. Bueno, sí creo que la propia idea de pensar leyes desde lo de grado genera posturas antagónicas al respecto. Sí hay, como ya describí, el foro Alicia, que es un foro cultural en la Ciudad de México, gente que es más anarquista y no quiere dialogar con los diputados, los legisladores. Ahí hay una contradicción porque ellos sí quieren contar con esa ley que los proteja. Pero, bueno, es una contradicción de ellos, ¿no? Desde mi punto de vista, una ley, o las leyes que permiten abrir espacios de participación ciudadana, abren las posibilidades de participación de distintas formas, no solamente de una sola forma. Si mi relación como artista con la sociedad es solamente a través de la beca del Estado o el premio del corporativo, son solo dos maneras de participar. Si en cambio hay una ley que permita abrir foros culturales cuya práctica interna no esté definida, puede ser anarquista, gerimentalero, de lesbianas, etc. Lo que está determinado es las formas de gestión, tienen que cumplir con medidas de aislamiento sonoro para no molestar al vecino, con medidas sanitarias, con salidas de emergencia, eso sí. Pero lo que sucede en términos de expresiones no está reglamentado, no debieran estar. Incluso, desde mi punto de vista, esto abre la posibilidad para que la gente que no quiere grabar en una major, en una gran discográfica, no quiere salir en la televisión, pueda desenvolver su praxis por anarquista, por punk extremo, por lo que sea, su praxis de manera autónoma en los circuitos independientes. No sé si ahí me expliqué, pero no pretendo que el Estado organice la vida cultural, sí creo que el Estado tiene la responsabilidad de generar también leyes en diálogo con los interesados que incluyan cada vez más a los sectores emergentes, los sectores sociales emergentes, que siempre van a haber nuevas comunidades, como es el caso del matrimonio gay, por decir algo. El matrimonio gay se acaba de autorizar en todo México, en nuestra organización de México, y desde luego ya hay gays que dicen, yo no voy a casar, yo porque quiero repetir la vida de la estupidez de los heterosexuales, si el matrimonio es un contrato, yo no baso mi amor en el contrato. Pero el matrimonio, la ley que autoriza el matrimonio gay, te permite elegir si te casas o si no te casas. Ese es mi argumento. Estas leyes son peligrosas porque gays puede estructurarse de una manera que se vuelve más estrechas que la simple vida en la clandestinidad. Pero tampoco celebro la vida en la clandestinidad porque la mayor parte de mi vida la pasé en el underground y sé que tampoco es un paraíso nostálgico, te la vives también como un chino de aprietos, ¿no?, ya para no ver el pejo en el México. Entonces, las leyes también son peligrosas y hay que estarlas revisando. Lo que sí celebro es la posibilidad de que la contracultura, el punk, el underground, se atreva a pensar en el sentido de que las leyes no son piernas o plantas o productos naturales que no puedes cambiar. Las leyes la hicieron ciertos individuos de un momento dado que no necesariamente tenían la razón y pueden ser modificables. Esa es la parte que yo celebro de que de repente haya sectores que estén pensando en la posibilidad de cambiar las leyes para que se adapten a las necesidades de ese nuevo sector. Porque el underground mexicano casi nunca pensó en términos de las leyes porque vivíamos en un divorcio donde el universo de las leyes, el diputado, el establishment y las instituciones es ajeno en el mundo. Bueno, esta es la hora en la que terminamos de comer. Por lo tanto, vamos a continuar aquí sin comer. No, yo les quiero que tardemos por problemas. La mitad del tiempo, media hora en lugar de una hora para comer. Ahí Luz está esperando la comida. Vamos adelante todos. Nos vemos en media hora. Muchas gracias. Muy bien. Pero acuérdate, la verdad que la verdad que la identidad es saber que buscar comunidades. Esas pueden ser intranáuticas, simbólicas, no geográficas, también. ¿Le pones que? Gracias. Gracias. Gracias.